Es la crónica de la humanidad más importante del siglo XV, una historia ilustrada del mundo desde la creación hasta 1492. Esta joya, conocida como el Liber Kronikarum o crónica de Nuremberg, pertenece a la diócesis de Teruel al Barracín, pero en su historia también se encuentra a Toledo desde ahora. Las manos de la religiosa María Dolores Díaz de Miranda la han devuelta la vida gracias a un trabajo de restauración realizado en los talleres de la Fundación Casa Ducal de Medina Celi. Una historia ilustrada del mundo desde la creación hasta el año 1492, porque el Liber Kronikarum, conocido también como crónica de Nuremberg, acabó de imprimirse en 1493. Podríamos decirles más que es el libro más ilustrado y técnicamente más avanzado de los inicios de la imprenta, que tiene una característica que los artistas del mundo hace realmente especial. 1.800 grabados hechos con tacos hilo gráficos, pero también que detrás de su restauración están las manos de una mujer que hace arte con su trabajo. María Dolores Díaz de Miranda ya nos descubrió porque es una de las mayores expertas en restauración. Generalmente con una pieza como estas me comporto como con mis sobrinos. El hecho de no ser madre de familia y yo tampoco me dedico a la educación, por lo tanto habitualmente no trato con niños. Así que cuando me encuentro con mis sobrinos, yo me sitúo que soy yo la que tiene que aprender cómo los tengo que tratar. Entonces juego con ellos y yo voy viendo qué es lo que quieren, qué es lo que me están pidiendo. Hombre, a ver, si se les ocurre que salimos y empezamos a caminar por el tejado de la casa, pues yo ya sé que eso no. A ver, hay algunas cosas, me adapto al niño, pero también sabiendo que hay cosas mal. Con el pergamino hago el diagnóstico, yo diría, sé a dónde quiero llevarlo. Su trabajo en la Fundación Casa de Medina Celi en Toledo hace que pase por sus manos joyas como este Liber Kronikarum. Su autor, el médico Harman Schedel, humanista bibliófilo natural de Nuremberg, ofrece una historia universal, ilustrada, propiedad del arzobispado de Teruel, recientemente ha sido expuesto al público. El trabajo no ha sido fácil, el papel no estaba mal, pero sí la encuadernación, así que hubo que desmontarlo y enfrentarse a la laboriosa tarea de limpiar la mucha cola que tenía. Pero esta religiosa benedictina, que por cierto estudió medicina y ha hecho de lora et labora el motor de su vida, ha vuelto a hacer gala de lo que más le gusta decir. Cualquier trabajo hecho para Dios no puede poner en su cara otro gesto que no sea una sonrisa, y este incunable de los incunables ha vuelto a la vida gracias a sus manos, donde el talento para restaurar cobra vida. Gracias. 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 Gracias.